Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop, en esta oportunidad vamos a diseñar un certificado de reconocimiento. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial, les estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a ir donde dice archivo para crear un nuevo espacio de trabajo. Hacemos clic y justamente nos sale este panel donde dice nuevo, hacemos clic o también podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Y justamente nos sale este panel donde dice nuevo documento y vamos a escoger esta opción donde dice imprimir y justamente lo tenemos acá donde dice A4. Hacemos clic y vamos a cambiar simplemente de la orientación y ahí lo tenemos justamente, una resolución de 300 píxeles por pulgada y modo de color RBG. Como ustedes van a diseñar para imprimir, tendrían que diseñarlo en CMYK. Yo en esta oportunidad yo lo voy a hacer en RGB. Hago clic y un contenido de fondo color blanco y lo creamos. Hago clic y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Entonces empezamos a diseñar. Vamos a ir directamente a herramientas rectángulo. Para que les salga esta opción deben presionar clic derecho y justamente les va a salir esta opción. Y vamos a escoger donde dice herramienta rectángulo. Y vamos a hacer un rectángulo de un extremo hasta otro extremo. Hacemos clic más o menos por aquí. Ahí lo tenemos. Justamente voy a esconder este panel de propiedades. Hago clic. Vamos a ir acá donde dice relleno. Lo voy a bloquear. Ahí lo tenemos. Vamos a habilitar el trazo. Vamos a aumentar el tamaño de trazo. A ver un poquito más. Sí, me parece perfecto. Unos 146,59 píxeles. Vamos a hacer nuevamente hacer clic acá y vamos a cambiar de color. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a colocar acá un punto de color. Vamos a cambiar de color. Hago clic dos veces acá. Y justamente me sale selector de color. Vamos a ir color azul. Y me parece perfecto un color algo más oscuro. Sí, me parece bonito. Presionamos ojo para validar. Nuevamente vamos a seleccionar acá este punto de color. Hago dos veces clic. Y justamente me sale selector de color. Y lo tenemos. Sí, me parece perfecto. Presionamos ojo para validar. Por este lado de la misma forma voy a hacer clic. Y justamente me sale el selector de color. Voy a seleccionar. Por ahí me parece perfecto. Usted ahí lo tiene el código de color. Vamos a presionar ojo para validar. Vamos a cambiar de ángulo. Sí, por ahí me parece perfecto. Voy a presionar aquí donde dice trazo. Y voy a ir a herramienta mover. Y justamente ya lo tenemos allí. Nuevamente vamos a ir a herramienta rectángulo y vamos a hacer un rectángulo. Más o menos de ese tamaño. Me parece perfecto. Vamos a colocar un color algo azul. Voy a hacer clic acá dos veces y justamente me sale el selector de color. Y podemos escoger un color. Sí, me parece perfecto ese color. Ustedes aquí lo tienen el código de color. Y vamos a presionar ojo para validar esa acción. Y vamos a esconder este panel de propiedades. Vamos a ir a herramienta mover. Justamente lo tenemos allí. Vamos a cambiar de ángulo. Lo cambiamos. Control Z lo vamos a cambiar. Y me parece perfecto. Lo vamos a arrastrar por acá. Y justamente lo tenemos allí. Allí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a duplicar. Control J. Voy a arrastrar debajo del rectángulo número 2. Voy a cambiar de color. Voy a colocar un color blanco. Escogemos un color blanco. Ahí lo tenemos. Lo vamos a arrastrar hacia este lado. No mucho. Sí, me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Nuevamente voy a ir a herramienta rectángulo. Y vamos a hacer un trazo. Más o menos por ahí. Me parece perfecto. Y lo tenemos. Escondemos este panel de propiedades. Y vamos a ir acá. Lo vamos a desactivar. Relleno. Ahí lo tenemos. Y vamos a habilitar donde dice trazo. Lo habilitamos. Lo vamos a aumentar de tamaño. Quizás un poquito más. Sí, me parece perfecto. Vamos a cambiar de color. Vamos a colocar un color degradado. Vamos a colocar por aquí otro punto de color. Vamos a hacer clic acá. Dos veces. Y justamente nos sale el selector de color. Vamos a escoger un color. Sí, me parece perfecto. Quizás un poquito más saturado. Por acá. Sí, me parece perfecto. Presionamos OK. Por aquí vamos a escoger otro color. Vamos acá. Vamos a ver. Vamos acá. Quizás un poquito más abajo. Sí, me parece perfecto ese color. Presionamos OK para validar. Vamos a cambiar de ángulo. Sí, me parece perfecto. De la misma forma acá. Hago clic. Y vamos a escoger un color. ¿Cuál es la izquierda por acá? Sí, me parece perfecto ese color. Presionamos OK para validar esa acción. Vamos a cambiar de ángulo. Sí, me parece perfecto. Voy a ir acá. Donde dice trazo. Hago clic. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a esta opción. Y justamente lo tengo allí. Quizás podríamos aumentar un poco más grande el tamaño. El trazo que tenemos acá. Vamos a ir. Seleccionamos esta capa. Y vamos a ir acá. A esta opción. Y vamos a aumentar de tamaño de trazo. Quizás un poquito más. No mucho. Quizás un poco más. A ver. Buscamos. Algo más. Por aquí quizás. Me parece mucho. Vamos a colocar unos. 250. Píxeles. Sí, me parece. Perfecto. Quizás 230. Morramos. 220. O 210. Yo creo que va a estar bien. 200. Sí, 210. Me parece. Perfecto. O quizás podríamos colocar unos 200 píxeles. Me parece un poco más grande. Ahí lo tenemos. Presionamos Enter. Para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Justamente. A ver. Vamos a colocar por aquí. Un poquito más. Vamos a achicar este trazo que tenemos por acá. Por ahí más o menos. Me parece. Perfecto. Presionamos Enter. Para validar esa acción que estamos realizando. Voy a duplicar. Mejor dicho. Voy a rasterizar la capa. Hago clic. Derecho. Y voy a ir a opción de rasterizar. Ahí lo tenemos. Vamos a ir al lazo poligonal. Justamente lo tenemos allí. Y vamos a hacer clic acá. Y otro clic por acá. Me parece. Perfecto. Hacemos clic. Por acá. Y vamos a unir el trazo. Ahí lo tenemos. Y vamos a presionar Control X. Y justamente ya lo tenemos cortado. Voy a ir a herramienta mover. Voy a convertir en objeto inteligente. Hago clic derecho. Y voy a ir donde dice. Convertir en objeto inteligente. Ahí lo tenemos justamente. Vamos a crear. Un nuevo rectángulo. Acá. Voy a hacer clic. Y desde acá. Vamos a crear. Un rectángulo. So menos. Z tamaño. Presionamos Enter. Para validar. Voy a cambiar de color. Voy a esconder esta propiedad. Y hago clic acá. Y vamos a colocar un color blanco. Si me parece. Perfecto. Presionamos O para validar. Lo vamos a arrastrar debajo del rectángulo número 3. Y justamente. Ya lo tenemos allí. Nuestro rectángulo. Ahora vamos a ir a herramienta. Mover. Justamente. Allí lo tenemos. Herramienta. Mover. Y lo tenemos. Quizás podríamos modificar algo. De nuestro trazo. Vamos a ir acá. Me parece. Un color entero. Vamos a ir acá. Y vamos a ir a esta opción. Donde dice trazo. Vamos a colocar algo. Más claro. Para que sea algo. Más notorio. A ver. Si me parece. Perfecto. Presionamos O. Vamos a reducir un poco. Más o menos. Por este lado. De la misma forma. Por este lado. Vamos a reducir un poquito más. Si me parece. Perfecto. Por ahí. Lo arrastramos. Ahí lo tenemos. Presionamos Enter. Para validar. Y presionamos. Donde dice. Trazo. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta. Mover. Y justamente. Ya lo tenemos allí. Nuestro diseño. Ahora vamos a ir a nuestro carpete de materiales. Hacemos clic. Y vamos a arrastrar. Alguna medalla. Que está por acá. Podría ser. Esta medalla. Arrastramos. Por acá. Si. Me parece. Perfecto. Arrastramos. Y vamos a soltar acá. Y justamente. Lo tenemos allí. Nuestra medalla. Y lo voy a. Achicar. Un poquito. Por ahí. Más o menos. Si colocamos. Por aquí. Va a estar. Perfecto. Presionamos. Enter. Para validar esa acción. Que estamos realizando. Y vamos a ir a herramienta texto. Acá. Hacemos clic. Hacemos clic acá. Voy a cambiar de color. Un color blanco. Presiono. Ok. Y voy a escribir. 2021. Ahí lo tenemos. Hacer clic. Y lo vamos a arrastrar. Obviamente que no se ve. Porque tiene un fondo color blanco. Vamos a arrastrar. Y lo vamos a achicar. Lo achicamos. Más o menos. De ese tamaño. Y lo vamos a colocar allí. Y presionamos Enter. Para validar esa acción. Que estamos realizando. Ahora vamos a ir a nuestro diseño anterior. Para arrastrar los textos. Lo arrastramos. Vamos a arrastrar. Este texto. Escogemos. De la misma forma. Vamos a escoger este texto. Aquí donde dice. Unidad educativa. De la misma forma. A ver. Vamos a seleccionar. Desde acá. Seleccionamos. Seleccionamos. Esta parte. De la misma forma. Donde dice diploma. Lo seleccionamos. Este texto también. Y lo vamos a arrastrar. Lo arrastramos. Acá. Y lo vamos a soltar. Por acá. Si me parece. Perfecto. Ahí me parece. Perfecto. Presionamos Enter. Para validar. Esa acción. Que estamos realizando. Presionamos Enter. Y justamente. Ya lo tenemos. Allí copiado. Esto lo vamos a subir. Un poco. Donde dice. Unidad educativa. Lo vamos a subir allí. Vamos a cambiar. El color. De fuente. O del texto. Vamos a ir acá. Y vamos a colocar. Un color. Algo azul. Claro. Podríamos. Quizás un poquito más. Por aquí. A ver. Si me parece. Perfecto. Ese color. Ustedes tienen aquí. El código de color. Presionamos. Presionamos. Para validar. Esa acción. Que estamos. Realizando. Y lo tienen ustedes. Bueno. Ahora. Nuevamente. Vamos a ir acá. Y vamos a arrastrar. El texto. Lo arrastramos. Y lo vamos a soltar. Soltamos por acá. Y me parece. Perfecto. Presionamos. Enter. Para validar. Esa acción. Que estamos. Realizando. Más o menos. Quizás un poquito más abajo. Más o menos. Por allí. Me parece. Perfecto. Presionamos. Enter. Para validar. Ahora vamos a arrastrar. Este donde dice. Estudiante. Nombre. Y la línea. Que está por acá. Vamos a hacer zoom. Control más. Ahora sí. Vamos a seleccionar. Hago clic. Y voy a seleccionar el nombre. Y la línea. Y justamente. Ya lo tenemos seleccionado. Y lo voy a arrastrar. Acá. Y lo voy a soltar. Por acá. Y justamente. Ya lo tenemos allí. Presionamos. Enter. Para validar. Esto lo vamos a acomodar. Hacia este lado. Hacia la izquierda. Súmenos por allí. Lo vamos a bajar. Un poquito más. Ahí me parece. Perfecto. Ahora simplemente. Nos faltaría. Traer las firmas. Llevar estas firmas. Que tenemos por acá. Vamos a seleccionar. Grupo 1. Y grupo 2. Y vamos a presionar. Control C. Para copiar. Y llevamos. Y lo vamos a colocar. Control V. Para pegar. Y justamente. Lo tenemos allí. Se arrastrar. Por aquí. Y me parece. Perfecto. Ahí. Presionamos. Enter. Para validar. Esa acción. Que estamos. Realizando. Ahora. Vamos a ir a nuestro. Carpeta de. Materiales. Vamos acá. Y vamos a salir. De esta carpeta. Y vamos a ir. Imágenes abstractas. Y vamos a. Arrastrar. A ver. Lo arrastramos. De imagen. Número 50. Se llevará acá. Ahí me parece. Perfecto. Lo voy a achicar. Arrastrar un poquito. Lo achicamos. Allí me parece. Perfecto. Presionamos. Enter. Para validar. Esa acción. Lo voy a arrastrar. Debajo de todas las capas. Lo arrastramos. Y lo vamos a colocar. Por acá. Allí me parece. Perfecto. Vamos a bajar. De opacidad. Lo bajamos. Allí me parece. Perfecto. Ahora nuevamente. Vamos a ir. Nuestro carpeta. De materiales. Y vamos a. Arrastrar. Una imagen. Este me parece. Perfecto. Lo arrastramos. Y lo vamos a soltar. Por acá. Vamos a cambiar de ángulo. Más o menos. Así. Por ahí. Me parece. Perfecto. Ahí. Me parece. Perfecto. Presionamos. Enter. Para validar. Esa acción. Que estamos. Realizando. Quizás. Podríamos bajar. Un poco de opacidad. Un 50%. Me parece. Perfecto. Vamos a duplicar. Esta capa. Control. J. Y lo vamos a arrastrar. Por acá. De la misma forma. Vamos a cambiar. De ángulo. Cambiamos. Más o menos. Por ahí. Me parece. Perfecto. Lo vamos a. Colocar. Por aquí. Si. Me parece. Perfecto. Presionamos. Enter. Para validar. De la misma forma. Vamos a arrastrar. Debajo. De todas las capas. Vamos a ir. Por acá. Vamos a ir. Por acá. Lo vamos a arrastrar. Encima de este. Rectángulo. Número. Cuatro. Ahí. Me parece. Perfecto. Vamos a. Comodar. Para que ustedes. Pueden ver. El diseño. Que hemos realizado. Bueno. Ahí está. Nuestro certificado. De reconocimiento. Bueno. Aquí quedamos. Con este tutorial. Espero que de alguna forma. Les haya ayudado. Que Dios los bendiga. Y bendiciones. Gracias. Gracias.